¡Hola, copetitas! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Dragon Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno, chavales, hoy ya tenemos el último login del aniversario, ¿vale? Yo hoy sí que sí es la despedida del aniversario Y ni más ni menos lo vamos a despedir con dos buenas noticias Voy a decir buenas noticias porque al fin y al cabo son buenas noticias Una es el vídeo y el regalito que tenemos Y otra, un pequeño sneak peek que nos han hecho del nuevo update Vamos a darle caña a todo esto, como siempre ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like, tu flam, y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z, Dragon Battle Dicho esto, vamos a ver el vídeo de despedida, chavales Está guapo, en verdad, ¿eh? Yo ya lo he visto, lo he visto por ahí por Twitter y demás Es un vídeo, es un vídeo, pues eso, ¿no? Literalmente el fin del torneo de El Poder Está guapado, la verdad Sencillito Sin complicarse mucho, ¿vale? En plan, está ahí, está ahí, ¿vale? Está ahí ¡Pum! Aparece Super Shenron Creo que era el nombre Obviamente nos concede el deseo de que todo vuelva a la normalidad Y... Y ahora es cuando entramos al juego La verdad es que está guapo, está guapo Me gusta, me gusta, me gusta el... Me gusta el... ese... esa... Metáfora, por así decirlo, ¿no? Entonces, chavales Ahora ya sí que sí, comenzamos con la musiquita Tenemos anunciado los regalitos Para el fin de... Del aniversario, ¿vale? Nos han dado el deseo este, ¿vale? Y el deseo, pues, puede ser como vuelta a la normalidad O que simplemente nos den estos regalitos Tenemos por aquí 30 piedrolas, ¿vale? Que están muy, pero que muy, muy, muy jugosas Así que, obviamente... ¡Ey! Lo que no vamos a hacer es perder la oportunidad De pillar esas 30 piedrolas El juego se ha petado Has dicho ahí Yo no puedo aguantar tanta... tanta potencia Tanta potencia, no puedo aguantarla Así que se cerró después del vídeo Pero bueno, vamos a pillar los regalitos Antes de que se vuelva a complicar Y vamos a comentar el asunto Que tenemos por aquí Que nos lo ha comentado Goresh, ¿vale? Como siempre, ya sabéis En cuanto a traducciones y demás Es de las personas más fiables, ¿vale? Ya que tiene un manejo No voy a decir nativo Pero tiene un manejo Bueno del japonés Puede leer, puede interpretar Puede absolutamente todo, ¿vale? Así que, bueno Vamos a pillar los regalitos ¿Vale? 30 piedras Un elder kai de cada tipo Elder kai, o sea, elder kai de training Bueno, sin más, ¿vale? 60 monedas del aniversario Están bastante, bastante frescas Tengo que gastarlas en algo Y bueno, pues 30 piedrolas así Para despedirnos Sobre todo a mí el zeny me viene de locos Pero en plan me viene De absolutamente crazy Porque estoy súper, súper, súper mal de zeny Y la cosita que vamos a comentar, chavales Es ni más ni menos esto Yo he de decir que No me parece bien ¿Vale? Yo he de decir que no me parece bien Creo que aquí Aquí nos dice O creo que es aquí No lo sé No sabría decir en qué frase Lo dice, ¿vale? Pero nos dice que En breves vamos a tener Un mantenimiento en el juego ¿Vale? Un mantenimiento en el juego El cual Va a permitir Que en el propio equipo Llevemos a dos O más Personajes Que se llamen igual Exacto, chavales Exactamente eso, ¿vale? Tenemos aquí la traducción Literalmente lo que dice Es esto En una actualización futura Dokkan te permitirá usar A dos unidades diferentes Que tienen el mismo nombre En el equipo ¿Vale? Y con dos Se refiere a dos O más ¿Vale? Que lo ha comentado por aquí ¿Vale? En plan de que Eso significa En plan de que Literalmente puedes Utilizar un equipo De seis unidades Que tienen el mismo nombre Simplemente que Sus títulos Son diferentes ¿Vale? En plan Comparando por ejemplo El heroic warrior ¿Vale? Que esto sería el título Por así decirlo ¿Vale? Eh... Esto Pues yo personalmente Chavales A mí es que me gusta Me gusta el apartado Estratega Estratégico Del Dokkan De no poder poner Eh... Todos los personajes Con el mismo nombre En el mismo equipo ¿No? Yo por ejemplo Si ahora me quito Al maestro Roshi No puedo poner A Goku Ultra Instinto Porque tiene el mismo nombre ¿Vale? ¿Pero qué pasa? A partir de ahora Chavales Sí que se podrá Hacer esto ¿Vale? Tú vas a poder hacer Si quieres Y vas a poder Eh... Quitamos a este Vas a poder poner A Goku Ultra Instinto Vas a poder poner También por aquí Al otro Goku Ultra Instinto Y en el caso De que te canses De que quieras Más Goku Ultra Instinto Vas a poder poner Al Goku Ultra Instinto Y a Goku Ultra Instinto ¿Vale? Vamos a poder Hacer Eh... Un equipo Con todos Los personajes Compartiendo El mismo nombre Esto obviamente No sé por qué ¿Vale? Pero eh... La gente ¿Vale? La gente En líneas generales Eh... La gente ya de por sí Ha empezado a hablar De oh sí Namekians El buffo que se lleva Namekians El buffo que se lleva Namekians Es una tontería ¿Vale? Vamos yo personalmente Lo veo una auténtica Tontería Porque ya literalmente Uno No vamos a utilizar el equipo ¿Vale? Porque es bastante obvio Número dos ¿Vale? Tenemos ya a Piccolo Tenemos ya a Piccolo Tenemos por aquí ya A Nail ¿Vale? Tenemos a Slug Que bueno Slug que es un muy buen personaje Tenemos al papo este Y vamos a quererlo linkear Usualmente con este de aquí Y además también nos podríamos hacer Incluso el SSR de este Que no sé realmente Qué es lo que hace Pero me imagino Que no será un personaje Para nada malo Del todo ¿Vale? Entonces Eh... Tenemos un equipo Full de Namekianos Que ya nos podemos hacer Simplemente la gente dice Sí, pues ahora en Namekianos Podremos utilizar más Piccolos Nadie va a querer utilizar Al Piccolo LR A no ser que reciba un EZA Nadie va a querer utilizar A este Piccolo AGL en Namek ¿Vale? El único Piccolo Que puede entrar en esta discusión Es este de aquí ¿Vale? El único que yo creo Que puede llegar a entrar Más que nada por el tema De que Bueno Todos los aliados Ataque más Defensa más 77 Y ataque más 20 Porque no puede ser más No es mal personaje Seguramente Eh... Esto es el único apaño En plan No pongáis esta excusa De Namekianos ¿Vale? Porque Namekianos Es la categoría que menos Pero por ejemplo Si nos vamos a Future Sí que vamos a poder encontrar Una mejor Una muy Pero que muy mejor Eh... Uso A este tema De... Bueno De... De... Ya sabéis De esto de compartir nombre ¿Vale? ¿Por qué? Porque una Tenemos Goku Black LR ¿Vale? Goku Black Rosé LR Eh... Y luego tenemos aquí Goku Black AGL Que tiene EZA Y eh... Goku Black Rosé STR Que seguramente Dentro de muy poco Vaya a tener EZA Aparte compartimos Dos personajes Que se llaman Goku Black Que tienen usos Muy diferentes Pero que tranquilamente Se pueden llegar A llevar en un mismo Equipo Y seguramente Puede estar de temprano Acabemos teniendo Otro Zamas O otro Eh... Merge Zamas ¿Vale? Yo con este caso Sí que lo veo más En plan de Ostias tío Si este update Va a permitirnos Pues utilizar Diferente Goku Black Rosé Que nos vendrán de lujo ¿Vale? Y además Sobre todo el tema De que Goku Black Rosé Tiene muchas Animaciones Eh... De la propia serie Que todavía no han sido Representadas en el juego Bien representadas ¿Vale? En plan Bien representadas Como puede ser El tema del cuchillito Eh... Como puede ser El tema de la guadaña ¿Vale? Sí tenemos un Goku Black Rosé Con la guadaña Pero esta animación Es worth utilizarlo O sea Vosotros creéis Que esta animación Cuando nosotros la vemos Decimos Hostia sí que es la mejor Eh... Diría de que Este con Eh... Diría que este Sí que a lo mejor Tiene el tema de la guadaña Con el tema de convertirse Sí, sí Sí que lo tenía Meh Lástima Pero bueno Igualmente Entendéis lo que quiero decir ¿Vale? Quizás he puesto el peor ejemplo Porque sí que lo tenemos representado Pero Eh... Podéis llegar a entender Eh... Cómo funciona Ojito con Potara ¿Vale? Porque Potara Literalmente ahora mismo Pues podemos sacar Muchísimos más Bellitos ¿Vale? Podemos sacar Muchísimos más bellitos Yo creo que el tema de Goku Super Saiyan Y Vegetta Super Saiyan Aquí Sí que puede haber Eh... Ese conflicto de nombres ¿Vale? En plan de que Literalmente Si pones a este personaje Nunca más vas a poder poner A un Goku y Vegetta Super Saiyan El cual yo creo que tienen que salir Sin que sean fusionables ¿Vale? Yo creo ¿Vale? Sin más Yo creo Mi creencia Mi texto Este bellito Que es literalmente Inutilizable ¿Vale? Eh... El día que este bellito Tec tenga un Extreme Z Awakened Va a ser inutilizable Pues ahora sí que va a ser usable ¿Vale? Ahora sí que va a ser usable El propio personaje Y lo mismo nos va a pasar Con los Gogetas ¿Vale? Hay muchos Gogetas Eh... Comparten todos el mismo nombre Eh... Salvo pues el tema La diferencia esta de Super Gogeta ¿Vale? Con Gogeta Super Saiyan Que es el de la película de Super El de la película de Broly Etcétera Etcétera Y además pues mira También hablamos de Broly ¿No? Pueden salir más Broly Brolys Eh... Hay muchos Brolys Que literalmente no... No, no, no ¿Vale? No O sea Nos metemos aquí A buscar a los Brolys ¿Vale? Eh... Y comparten Comparten muchos nombres Que si Broly legendario Que si Broly Super Saiyan ¿Vale? Por ejemplo Este Broly Todos estos Brolys Son Super Saiyan Broly ¿Vale gente? Todos estos Brolys Son Super Saiyan Broly Todos estos Brolys Son Legendary Super Saiyan Broly Por lo tanto no pueden ir En el mismo equipo Es una pena No poder llevar a este En el mismo equipo que este La verdad No voy a engañar Entonces ¿Qué pasa? Aquí está entrando el dilema De la gente De que Oye tío ¿Y si no pueden linkear? Yo creo que Eso Haría Haría esto Un poquito Un poquito bastante estúpido Yo creo que la actualización Sería un poco estúpida En el caso de que Eh... Pueda juntar personajes Y no puedan linkear entre ellos ¿Vale? Yo creo que eso Lo haría Super Mega Hiper Estúpido En plan Me gusta el Team Building Del Dokkan Tal y como está ¿Vale? No me gustaría cambiarlo Por... Por... Movidas Pero Lo van a hacer ¿Vale? Dejadme vosotros en los comentarios Vuestra opinión al respecto ¿Vale? Porque... Porque la verdad es que es un tema Es un tema Jugoso ¿Vale? Es un tema jugoso Hay gente que he visto que está como muy a favor Hay gente que he visto que está como muy en contra Yo soy de los que está en contra Pero tampoco lo veo muy allá ¿Vale? En plan de Sí, va a molar ¿Vale? Está de puta madre No vamos a decir otra cosa ¿Vale? El día que, por ejemplo Ya que sé Pues este Bojack Tenga Dokkan Awakened O este Bojack Por ejemplo Que no se puede utilizar Debido al Dokkan Fest Pues es una triunfada ¿Vale? Es una triunfada Que flipas Es una triunfada Que se te va de las manos Lo tocho que es Porque este personaje es buenísimo ¿Vale? Este personaje Es simplemente buenísimo Y con esto pues hay un Un largo Larguísimo Número de personajes Que se pisan En cuanto a nombre Sobre todo si entramos En protagonistas de la serie Como son los Gokus ¿Vale? Ahora este Goku Va a ser increíble ¿Vale? Este Goku va a ser Simplemente increíble Por el support que da Por absolutamente todo ¿Vale? Va a ser un personaje Increíblemente bueno Eh... Van a poder sacar Otro Goku de Namek O Otro Goku Super Saiyan De Namek ¿Vale? Eh... Que yo era una de las cositas En plan de Hostia no Que se pisan Ya no se pisan Ya no se pisan Van a poder sacar Un Jan Invita LR Junto con un Gogeta ¿Vale? Así que... Está guay A ver En líneas Está guay ¿Vale? Da muchísima más vida a juego Da muchísima más vida a juego A mí personalmente El Team Building Que di en Lokan Me gusta Por lo tanto Pues quizás le veo Ese puntito negativo Pero En líneas generales Esto es una triunfada Porque el juego Va a tener más años de vida Y lo que quiere decir Que alargan mi trabajito Y vamos a poder seguir Petando bolitas Durante un larguísimo tiempo Esperemos que Eh... Tengamos alguna noticia Muy, muy, muy en breves ¿Vale? Sobre todo de si van a Si... Ya sabéis Si van a estar Eh... Yo que sé Es que ahora no me va a salir El nombre Si van a linkear entre ellos Si no van a linkear entre ellos Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si así ya sabéis Dejar un pedazo de like To flama Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z ¡Ai!